Cuanto más mesa te fue, te das cuenta que lo domina todo en Fortnite, fijaros, aquí he utilizado el chico, he utilizado una construcción rápida, y fijaros en la edición que tiene de construcciones, ¿cómo cojones está haciendo esto tan rápido? O sea, me da rabia porque es que no lo entiendo, ¿cómo lo puede llegar a hacer tan rápido?